Música Bueno mis queridos seguidores, como buena amante del café y como orgullosa paisa Enamorada de esta tierra antioqueña, hice mi pedido exclusivamente desde mi ciudad actual Bogotá Hasta Ciudad Bolívar donde se produce este café orgullosamente antioqueño Y bueno llegó el momento en carretera de compartir con ustedes este espacio De tomarme un buen café y enviarles un saludo allá a los de Capeira Coffee Por estos lindos detalles que me han enviado yo aquí estoy feliz con esta gorra espectacular Miren lo linda y bueno adivinaron, acertaron porque me encantan las gorras Y como les dije el buen café, espero algún día estar allá en Ciudad Bolívar Conociendo, soy andina pero desafortunadamente me falta mucho por conocer de esta región del sur de estrés Y espero estarme tomando un cafecito allí en Capeira Coffee en Ciudad Bolívar Por el momento disfrutemos de un café aquí en medio de la carretera En un mirador espectacular de Cocorná, Antioquia Vamos a prepararlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno y como su lema lo dice Un trago para el alma desde el equipo de la señora este lindo lugar si no hay un saludo yeah yeah